Abraham Tijerina Priego Bueno, tengo un par de roles uno de ellos es promover la vinculación para hacer investigación y desarrollo de alto impacto con las empresas acerca a llegadas al TEC de Monterrey y la otra es también apoyar a los estudiantes que están haciendo sus esfuerzos de emprendimiento con dirección por donde podrían mejorar o lograr un mejor impacto de sus presentaciones para posibles inversionistas Bueno, como mentor ahí la idea es apoyar a los estudiantes en una parte técnica de su desarrollo poderles decir cuáles de esas soluciones que están tratando de llevar al mercado o de generar un posible negocio tienen fundamentos técnicos y la otra también y muy interesante es poderles acercar expertos por ejemplo, el caso de si el desarrollo va a requerir un tema de financiamiento con quien pueden tocar base para poder hacer una mejor propuesta de picheo y levantar capital si tiene un tema regulatorio con quien tendrían que platicar para ver que su desarrollo no vaya a estar bloqueado pues por el tema mismo de una regulación ¿verdad? entonces somos como un ángel de la guarda de nuestros emprendedores pues para que recorran este camino y le puedan sacar el famoso la vuelta al famoso valle de la muerte ¿verdad? donde muchos emprendimientos se nos quedan porque omitieron algunos de estas recomendaciones o porque no tuvieron oportunamente el financiamiento o la oportunidad de negocio ¿verdad? entonces ese es el rol principal en este startup techo startup garage bueno, le ayudamos como tenemos la fortuna de haber ya visto muchos proyectos muchos de ellos ya exitosos en el mercado pues le ayudamos a que no cometa errores errores graves ¿verdad? que dices, eso ya no se vale porque pues para eso estamos nosotros ¿verdad? este, quizás el mayor valor agregado aparte de acercarles aliados que le ayuden a complementar su desarrollo ¿verdad? entonces pues la persona se va realmente acompañada en esta etapa de un lanzamiento y que queremos que sea un lanzamiento exitoso ¿verdad? entonces pues ese es nuestro principal valor hacia los estudiantes bueno, algunos de ellos conscientemente este se dan cuenta que se quedaron atorados o están ciclados hay otros que no se dan cuenta de que están dando vueltas en el mismo espacio y ahí es donde nosotros podemos sacarlos de ese atoramiento que tengan los muchachos ¿verdad? este, muchos de ellos en esa conciencia de buscar este, acercarse con los mentores es porque quieren darle un siguiente nivel de profundidad ya sea a una variable técnica ya sea a una investigación en el mercado ya sea al tema de financiamiento o validación inclusive de su modelo de negocio para como decíamos acortar y evitar que se estén dando de topes cada uno de ellos a los que no se dan cuenta solitos cuando nos presentan sus proyectos ahí les ampliamos con este con este abanico de posibilidades de que puede ser reforzado en su proyecto pues para que tenga un mayor éxito a la hora de que vaya una a levantar capital si es el caso o la otra cuando ya está enfrente de este el mercado para ofrecer su producto bueno este hace unos días tuvimos un caso una persona que está uno de los estudiantes que está haciendo un desarrollo este desarrollo está basado en o tiene que ver con el sistema financiero y tuvimos la fortuna que casualmente íbamos a tener la presencia de otra persona que ya pasó por este camino que pasó por el levantamiento de capital y que desarrolló emprendimientos de base tecnológicas en fintech que le pudo dar un asesoramiento y lo ayudó a reconfigurar su modelo de negocio o su mercado objetivo inclusive tecnológicamente que le tenía que adecuar a su desarrollo y creemos que eso pues es de mucho valor para la persona porque le ahorra mucho tiempo esfuerzo y sobre todo que deja la solución pues mucho más alineada a lo que el mercado está demandando a los muchachos les recomendamos que tengan humildad para poderse acercar con nosotros nosotros estamos aquí disponibles para ellos el éxito de ellos es el nuestro entonces estamos en el mismo barco la otra es que tengan la suficiente madurez para que las recomendaciones que se les den pues estén dispuestos inclusive a cambiar su modelo de negocio a cambiar la base tecnológica en la que está sustentado su desarrollo pues en aras del éxito del proyecto serían las dos principales mira hay tres elementos que nosotros reforzamos con los muchachos en sus emprendimientos uno que sea deseable por el mercado que lo que están desarrollando el mercado lo quiera la otra es que sea factible técnicamente es decir pues esa tecnología que está considerando que sea una tecnología que permita que el desarrollo cumpla con lo que está prometiendo y la tercera que financieramente sea sustentable ¿verdad? entonces esos tres elementos tienen que estar embebidos en las soluciones o en los desarrollos que están tratando de llevar al mercado bueno el Innovation Gym es como entrar a Disneylandia ¿verdad? aquí tenemos posibilidad de interactuar con diferentes personajes subirnos a diferentes juegos como sería entrar a la parte del prototipado rápido o al uso de herramientas para cortes y configurar propuestas el espacio abierto para poder desarrollar ideas agarrar pizarrones tachar borrar etcétera distraernos con las otras personas que llegan aquí que vienen de muchas especialidades afortunadamente es un ambiente multi especialidades y por lo tanto se pueden enriquecer ellos mismos de estar viendo a otra persona haciendo un picheo por ejemplo ¿verdad? entonces el Innovation Gym es el lugar de encuentro para la gente que trae esta inquietud que quiere estar en un ambiente libre que quiera andar de curioso aquí es el lugar aquí no se vale este es mi espacio y no te metas aquí es un lugar abierto de mucha comunicación de mucho contacto y colaboración bueno pues la satisfacción después de estar 30 años en la industria y ahora en este rol de academia o de académico poder compartir conocimiento cuando estoy impartiendo las clases pero el otro lado cuando estamos con los emprendedores pues ver que tengan éxito ver que eso que le estamos compartiendo le facilitó el brincar ese valle de la muerte le facilitó el encontrar un contacto que le ayudara a enriquecer su propuesta y que también inclusive logró llegar al mercado ¿verdad? para eso es nuestra mayor satisfacción ¿verdad? 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 ¿verdad?